Mi nombre es Marta Elena Díaz, soy la coordinadora de Transfamilias y llegué ahí porque soy mamá de una chica trans. Hace seis años mi hija nos avisó que quería empezar a feminizarse. Era un chico de 19 años y pues nos entendimos, nos volvimos locos, su papá y yo, y encontré Transfamilias. Entonces llegué a ese grupo, un poco como para encontrar ayuda, casi casi a que me dijeran cómo se hiciera para convencerla de que no lo hiciera. Y a la mera ahora acabó siendo un lugar maravilloso porque encontré otros papás, otras familias, parejas, hermanos y también conocí a personas trans. Lo que yo les podría decir a los papás, por experiencia propia, lo primero es que les crean, porque pensamos que es algo equivocado y que está mal y que podemos cambiarlo y que fue nuestra culpa y que fue algo que hicimos. Es parte de la diversidad sexual, parte de la diversidad del mundo, de la identidad. Existen todas las culturas, en todas las religiones, en todas las épocas, en todos los países existen personas trans. Desde hace millones, o sea, desde que el ser humano existe en el mundo, eso está así. Y lo que también les quiero decir es que no están solos, porque es esta frase muy famosa, los chavos salen del clóset, los papás, viene el chico y les dice, mamá, soy trans. En ese momento los papás cierran la puerta, se encierran en el clóset y dicen, que nadie lo sepa, cómo me van a ver, cómo me van a juzgar, qué me van a decir, nos van a golpear, nos van a decir, el miedo es terrible. Entonces, que no están solos, que hay muchísimas familias pasando por lo mismo y que estamos empoderándonos, siendo cada vez más visibles, cada vez sin miedo. Cada padre, en el momento en que su hijo, hija, hija les dice, soy trans, quiera o no, en el momento en que le dice a su hijo, va, se convierte en activista. Punto. En ese momento va a tener que tomar una decisión a quién le dice y cómo se presenta al mundo, porque la transición es muy evidente. Entonces, fíjate, esa persona le va a decir a una persona y le va a decir a alguien más. Y va a empezar a agarrar fuerza, lo va a empezar a decir sin miedo, sin pena, sin, ¡ay, qué horror! Se va a empezar a parar derecho, ¿no? A decir, sí, sí, mi hija es trans, mi hijo es trans, ¿hay algún problema? ¿Va a haber algún tema en la escuela y se va a ir a parar y le decía al director, ¿tenemos algún problema con esto? ¿No? Este le va a decir a su hijo, no, mi hijito, tú vas, vas, preguntas, aquí no hay pena, no tenemos miedo, salimos a donde sea, vamos a todas las fiestas familiares y no hay ningún problema, tú eres mi hijo y mi hija y tú estás parada, yo estoy parada junto a ti, estoy orgullosa de ti. En ese momento se convierte en un efecto multiplicador. Todas las personas y las familias y los jefes y los empleados que conocen a esa familia empiezan a cambiar su manera de pensar, porque no es lo mismo que yo lo tenga y la idea a que yo te diga, ah, es perenganito, es mi cuñado, es mi compadre, yo trabajo con una persona que tiene una hija trans y la adora. Una vez, un señor ya mayor, un contador muy conservador aquí en México, con un despacho muy grande, vino y me dijo, mira Marta, vino un chico trans, me pidió trabajo y le di el trabajo porque me acordé de ti. Dentro de todas las personas, dentro de todas las culturas, otra vez, todo el ser humano siempre ha buscado espiritualidad, siempre ha buscado a Dios, siempre ha buscado lo divino, ¿no? Y eso lo seguimos teniendo, todas las personas que participamos o que amamos a las personas de la diversidad sexual. Entonces, en ningún lado, aunque pensemos que sí, la espiritualidad y las religiones son excluyentes. Aunque los hombres queramos hacer equipos y bandos, queremos que todos los que estamos aquí nos parezcamos. Pero la historia nos ha demostrado que eso no funciona. Podemos decir que no estamos de acuerdo, pero es como decir que no estás de acuerdo con la gravedad o con el calor. Es que no es una cuestión de opinar, es una cuestión que es. Y yo siento que actualmente la mayoría de las familias en el mundo tienen algún miembro de la diversidad sexual. Que los papás se animen, que las familias se animen a salir del clóset. Yo tengo una calcomanía de la diversidad, tengo camisetas, salgo feliz, lo digo a todo el mundo. Y creo que eso falta, falta que la gente lo empiece a normalizar.